Es otro de los temas que también tenemos planteado, disminuyó mucho el huachicol con el presidente López Obrador, todavía hay un porcentaje que tiene que ver desde ductos hasta importación de combustibles y estamos trabajando en ello también junto con aduanas, el SAT, Profeco, para poder, no solamente desde la perspectiva de de dónde sale el combustible ilegal, sino también a quién se lo venden, que es una parte muy importante, porque hay una cadena. Entonces disminuyó bastante y de lo que queda es de dónde viene, cómo se controla en el origen y después cuál es la cadena en donde entran y si llegan a gasolineras, por ejemplo. Entonces todo esto lleva a instituciones como Profeco, ASEA, Pemex, Sedena, aduanas, si es que hay combustible que está entrando de manera ilegal o combinado. Aduanas en el gobierno del presidente López Obrador tiene ahora laboratorios en sitio, que antes no tenían, porque antes había una muestra, se mandaba al laboratorio, regresaba cuatro días y se prestaba muchas cosas. Ahora ya hay laboratorios. Entonces todo esto porque queremos evidentemente erradicar el huachicol.